El político Rodolfo Elizondo y también exsecretario de Turismo del Gobierno Federal en la administración de Vicente Fox, aseguró que en Durango se requiere de forma urgente ya la presencia de un superdelegado, pues es notoria la falta de coordinación en las delegaciones para atender sobre todo los programas sociales. En Durango ya vio lo que ha pasado, todavía estamos sin delegado, no hay delegado y por lo tanto no hay coordinación, es un esfuerzo más que tiene que hacer el gobernador a trasladarse cada tercer día a la Ciudad de México a buscar los recursos porque no hay quien decida aquí qué oso. ¿Urge el superdelegado? ¿Mande? ¿Urge ya el superdelegado? Claro, claro, o cuando menos alguien que coordine, pues, ¿no? O sea, que fue lo que se planteó en un principio, ¿no? O sea, en principio lo que iba a hacer el superdelegado es precisamente coordinar los recursos de la federación a las diferentes áreas económicas del Estado, ¿no?